espérame wey jay no mames que es esa madre espérame wey espérame no mames wey que es eso wey espérame déjenlo déjenlo no mames lo trae el maestro wey maestro que e e el y i Maestro Ustedes van a preparar aquí Podemos explorar En lo que ustedes preparan Podemos saber que encontramos En lo que ustedes preparan Cuidado por lo que traemos Encima No se alejen mucho Tengan cuidado Ya escucharon por ahí Entonces tengan cuidado Cualquier cosa me gritan Ok, vamos a explorar poquito Para empezar a trabajar Lo que vamos a hacer de la preparación Ok Si ustedes exploran Aquí nosotros preparamos el escenario Para que ahorita que vengan Si maestro Pues bueno Bien maestro Bien 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 Vamos a dejar a los maestros aquí que preparen Si bien maestro Que preparen aquí los maestros amigos Lo que van a hacer Y nosotros vamos a entrar a explorar poquito Con confianza eh Ok maestro Gracias Ahorita vamos a andar aquí Vamos nosotros a explorar Lo que los maestros preparan aquí Las cosas amigos La Si se empezaron a escuchar wey A ver si lo encontramos Están gritando wey Serán los Serán la tribu esa wey Ya ves que aquí encontramos una tribu amigo Y se Se escuchan Se escuchan muchos wey Uy ¿Escuchaste wey? ¿Escuchaste wey? Sí ¿Hola? ¿Qué pasó wey? ¿Dónde wey? ¿Dónde? 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 Métete wey Métete ya lo vi Ya lo vi ¿Hola? ¿Quién eres? Hola Aquí se metió Aquí se metió Aquí se metió ¿Quién eres? Uy No mames Uy Por ahí anda wey Hola Uy ¿Escuchaste wey? ¿Quién eres? Vamos a partir a mí A ver vente 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 Vaya a ser la tribu esa wey Hola Checa los árboles Porque ya ves que Esos como que viven en los árboles Wey Hola Sí, ya se anda en cuenta ¿Eh? Como a los malos Uy Hola Anita, gracias Uy Aquí adentro, adentro, adentro Ay cabrón Espérate, espérate Uy Uy No mames ¿Escuchaste? Ah, su madre wey ¿En dónde estás? Aquí adentro Alexis No Ay, su puta madre wey ¿Escuchaste? Hola Vente, vente ¿Dónde? Venle, venle Espérate, espérate wey ¿Qué hubo wey? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No mames wey Ahí anda wey ¿Quién eres? Escucha wey No mames wey ¿Quién eres? En el árbol, en el árbol En el árbol wey En el árbol ¿Quién eres? Escucha la risa wey No mames Alexis ¿Estás escuchando? Escucha wey Agua, agua, ahí, algo corrió wey ¿Eh? Algo corrió Hoy Hoy Allá andan wey Hola Hola No venimos a molestar Ay, no mames Pero estos no entienden wey Si son los mismos Hoy Agua, agua, agua Su máquina wey Estos no entienden wey Si son los mismos Estos no entienden wey Hola Hola ¿Escuchas? Hola Uy, güey Ahí anda, güey Ahí anda, ahí anda Hola Hola ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Hola Hola ¿Quién eres? ¿Quién eres? Salgan Se escuchan como muy Oye No mames, güey Salgan Trucha, güey Como que gruñen, güey Hola Oye Como que están gruñendo, güey Será la trigo Uy, sí, sí, sí ¿Dónde estás? Voy Hola Hola Vente, Alexis No mames, ¿qué es esa madre, güey? ¿Cuál, güey? Arriba en el árbol, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Espérate, güey En el árbol En el árbol En el árbol ¿Dónde, güey? En el árbol, güey Ahí anda No mames, güey No mames, güey Hola ¿Qué es esa madre, güey? Hola ¿Qué es, Alexis? No se deja ver, deja ver, sí se deja ver No mames, güey, ¿esa madre qué es, güey? No te acerques, no te acerques Güey, 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 güey Espérate, espérate, espérate Mira, a verlo, güey No mames, güey, ve, ve, ve No mames Deja ver, no sé, güey Pero deja ver si se asoma, güey Espérate, 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 espérate Mira, mira No mames, güey, ve, ve, ve la nariz, güey ¿Quién eres? ¿Quién eres? No mames, Alexis Hola Ve esa cara, güey Esa madre es un pinche nahual, güey Bebe Déjate ver, ¿por qué no te dejas ver? Mira, güey, abre el hocico, güey No mames, güey, esa madre es un nahual, güey ¿Sí? Sí, güey, sí, 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 sí ¡Ey! Mira, 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 mira ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! Es como un pajarote, güey No mames, ¿oíste? Es como un pájaro, güey ¿Por qué no te dejas ver? ¿Quién eres? Mira, güey, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames Deja que se deje ver, güey Deja que se deje ver Espérate, 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 espérate Mira, ve, 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 ve No mames, esa madre es un nahual, Alexis Velo, 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 velo ¡Hola! ¡Velo, velo, velo, velo! Mira, 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 mira Cabe el perro volcando Ve, güey, ve, 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 ve Ay, no mames, es el gruñido acá, güey Espérate, espérate, espérate Se escuchó un gruñido, güey Se escuchó un gruñido A ver ¡Alexis! No mames, Ida No mames, no mames, no mames, no mames No mames, güey Corre, güey, corre Alexis Vente, güey, es para acá Alexis ¡Ayúdame, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡No mames, esa madre corrió! Espérate Espérame, espérame Espérame, 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 güey Espérame, güey No mames, ¿qué es esa madre? ¡Ayúdame! Espérame, güey, espérame No mames, güey, ¿qué es eso, güey? ¡Esta madre me está mordiendo! Espérame, déjenlo ¡Déjenlo! ¡Me está mordiendo! Espérame, güey, vente, 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 vente Vente, güey, vente, vente, vente Vente, 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 que me mordió, me mordió Vente, güey, vente, ¿dónde está tu transmisión? No, no sé, no Vente No sé, me mordió, güey, me mordió Ahí está, Aira No mames, corre, corre, corre Corre, güey Corre, güey, ¿qué es esa madre, Alexis? No sé No mames, güey Me mordió, me mordió, me mordió ¿Qué es esa madre, güey? ¿Qué es esa madre? Tiene un chido de fuerza ¿Eh? Sí, amigos, ahorita le llamamos al maestro Ahorita esperen Esperen, esperen, que no queremos Que se vaya, pero ¿qué es, güey? Es un Nahual, ¿verdad? Sí, güey Son Nahuales esos, güey Está horrible de la cara, güey Nunca va a estar algo así, güey Cuidado, güey, te querían llevar Íralo, íralo, Alexis Íralo, güey, íralo, íralo Ven, ven, ven Ven, 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 ahí hay uno, ahí hay uno Ven, güey, ven, ven Irá, güey, ahí hay uno, ahí hay uno ¿Qué chingados es eso, güey? No mames, güey No mames, güey Ve, 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 ve Ve, güey Mira ¿Quiénes son? Que no se vayan a dejar venir, güey Que no se van a dejar venir Espérate, espérate, espérate Espérate, que no se vayan a dejar venir, güey Que no se van a dejar venir Vente, güey, acércate Hay que grabarlos, güey De cerca, de cerca, de cerca ¿Eh? Te tiraron una mordida Ya se escondieron, ya se escondieron, güey Se escondieron, se escondieron, güey Se escondieron Se escondieron, güey, se escondieron Espérate, 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 güey Espérate, espérate Espérate, güey Con cuidado, güey, porque No solamente es eso Sí, sí, sí Ay, 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 y Andan aquí al lado, andan aquí al lado, güey ¿Qué podría que te estoy diciendo? Escucha, güey, escucha, güey Escucha, güey, escucha Escucha, escucha, escucha ¿Ahora qué andan, güey? No sé, güey, ya no se ven Es que no debimos acercarnos ¿Eh? No debimos acercarnos Es que ayer no estaban atacando, güey Uy, chucho Nos están rodeando, Alexis, ¿eh? Nos están rodeando, güey Ay, güey ¡Mira, míralos! ¡Mira, míralos, güey! ¡Mira, míralos, míralos! ¡Ahí vienen, güey! ¡Mira, míralos! ¡No mames, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, güey, corre! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Pérate, güey, pérate, pérate! ¡Mira, míralos, güey! ¡Mira, ve, 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 ve! ¡Ey! ¡No mames, vele la cara a ese, güey! ¡Ve, ve la cara, güey! ¡Ve la cara! ¡Ve, no mames, ve, 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 ve! ¡Ve las caras, güey! ¡Las caras! Pero son unas madresotas, güey Son unas cosas gigantes esas Ahorita le decimos a toro, güey A ver si es cierto que son tan bravos estos, güey ¡No mames, güey! ¡Ve las caras, güey! ¡Ve las caras, ve las caras, güey! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo, no los veo No los veo, no los veo, güey Nada más no vayan a salir de golpe, güey Vente, 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 vente Vente, vente, güey ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Es que le quiero agarrar la cara, güey No se deja agarrar la cara, güey ¡Ey! Ah, no mames, ahí está, ahí está, ahí está A ver Espérate, espérate, vente Aguas, aguas ¡Ay, no mames, mira! ¡Checa de este, güey! ¡Vele la cara, güey! ¡Vele la cara! ¡Ah, la madre, güey! ¡Ve, ve, 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 ve! Aguas, 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 aguas No mames, esa mamá está deforme ¡No mames, vele la cara, güey! ¡Vele la cara a este que está aquí, güey! ¡A este que está aquí, güey! ¡Está deforme, está deforme! ¡Ey! Mira, güey, gira, güey, gira ¡No mames, no mames, no mames, güey! Está deforme, güey, pero está gigantesco. ¿Qué es esa madre, güey? Se viene a subir a los árboles, güey. Se viene a subir a los árboles, estamos mal, güey. No mames, güey. Porque ellos se conocen aquí, güey, nosotros no. Vente, 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 vente. A ver, espérate, espérate. ¿Dónde está Alex? Ya no está, güey. Falta el otro, güey. ¿Dónde están? Oye, güey, oye, oye, oye. ¿Dónde está el otro, güey? No sé. Uy, no mames, gruñó. Gruñó por acá, güey. ¿Dónde está, dónde está? Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde está, güey? Alexis, Alexis, Alexis. No mames, güey. ¿Qué? No mames, güey. Míralo, aquí está, güey. ¿Dónde, güey? Aquí, mira. No, no mames, este güey está bien feo, güey. Está bien feo, güey. Está bien feo, güey. Vente, 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 vente. Mira el otro, mira el otro, mira el otro. Mira el otro, güey. No mames, dale, dale, dale. Ahí vienen, güey. Ahí vienen. Aguas, güey. Aguas, güey. ¿Qué hacemos? ¿Le hablamos al maestro? ¿Qué pedo? Íralos, íralos. Ahí vienen. ¿Qué hacemos, güey? Es que si los dejamos, güey, se nos van a ir, güey. ¿O vamos por el maestro? ¿Qué pedo, güey? Íralos, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Si vamos por el maestro, ya no se van a dejar ver, güey. ¿Eh? Yo siento que si vamos por el maestro, no se van a dejar ver, güey. ¿Crees que los perdamos? Por la fuerza, güey, que tiene el maestro. ¿Crees que los perdamos o qué? Por la fuerza que tiene el maestro, güey. Hoy. Como que está dejando venir más, ¿eh? Hoy. ¿Eh? No mames, güey. ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están, Alexis? ¡Ey! Ah, se están subiendo al árbol, se están subiendo al árbol. ¿Se están subiendo? Sí, güey. ¿Dónde están? No sé. ¿Dónde están, güey? Cuidado, cuidado. Aguas. Ahí andan, mira, güey. Ahí andan, ahí andan, ahí andan. Están gigantes, güey. Son unos de los otros. ¿Qué es lo que? Ahí andan, güey. No nos veo, güey. Ni yo, güey. Aguas. Aguas, 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 aguas. Se ve a ira, güey. Aquí está. ¿Uy? ¿Uy cómo le hacen, güey? ¿Cómo le hacen? Escucha, güey. Aguas. Huelen como a pinche. No mames, ves. Mira, güey, ahí, ahí está uno, ahí está uno, güey. Huelen como a pinche pollo remojado, güey. No, huelen horrible, güey. Como a carne, güey. Como así. Como a pluma remojada. Mira, 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 mira. Aquí anda uno, güey. Aquí anda uno, güey. ¿Dónde anda, dónde anda, dónde anda? No sé. Ahí viene, güey. ¿Dónde está? Por allá, mira. ¿Dónde está, dónde está? No sé. ¿Dónde anda? Ten cuidado, güey. Ten cuidado. Espérate, güey. Voy. Mira, vente, 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 vente. Trucha, trucha, trucha. Trucha, güey. Trucha, trucha. Por allá está. Vente, vente. No te vayas tan allá, güey. No te vayas tan allá, Alexis. Vente, aguas. Oye, pues, por acá gruñeron, güey. Acá, güey. No mames, güey. No mames, güey. Corre, corre, corre. Maestro. Maestro. Vente, 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 vente. No mames, no mames. La mamá está bien fea, güey. Vente, 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 vente. Maestro. Hay en agua, ala el maestro. Sí. ¿Qué pasó? Hay en agua, ala el maestro. ¿Qué pasó? No mames, ¿lo viste, Alexis? Aguas, 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 güey. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. Aguas, 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 aguas. ¿Qué onda, Luis? Son naguales, nagualas, maestro, eh. Pero esos no son los de la tribu, maestro. No, tienen la cara bien gachísima. No, maestro, huelen bien feo como a... Huelen como a pollo, como cuando mojo una gallina. Así huelen, cuando mojo una gallina. Solamente que estén haciendo sacrificios. Dice que tiene gallina. No, huele como... Huelen ellos como... Como cuando usted moja una gallina. Ah, gallinas así. Así huelen feo, huelen feo. A ver, ¿dónde están? Aguales. Son naguales. No mames, güey. Oiga, ¿lo escucha? Sí. ¡Ey! Pero los atacaron. Sí, Alexis, se lo llevaron arrastrando, maestro. Se lo llevaron arrastrando. Pues vamos a ver si gustan. Sí. O, o, o... ¿Vamos o qué? A ver si nos vemos. Vamos, vamos. A ver. Sí, ¿seguro? Sí. Cuidado, maestro, ¿eh? ¿Por qué? Como que son traicioneros esos, güey. Pero esos no son la tribu, maestro, ¿eh? No. No, no, no. Eso es otra cosa. ¿Qué van arriba, en el árbol? No, pues ese también estaba uno arriba y otro abajo. Pero luego se bajaron y al Alexis se lo llevaron arrastrando. Pero no te dejaron ninguna marca. No sé, pues es que como que... Lo mordieron, dice. Pero no, no, o sea, no se... Ahí revisa, pero que si te dejan una marca tenemos que hacer algo. Nada más me arde muchísimo. Por eso hay mucho, mucho, mucho que me arde. Pero ¿quién? Igual ya ni se dejan ver, pero... A ver, monro, vamos a donde... Ok. Aquí estaban, mire, por aquí. Por aquí estaban, maestro. Hoy. Por aquí estaban. A ver, trucha, Alexis. Arriba como en los árboles, maestro. Hoy. Hoy. Maestro, si lo paga... Cuídate, cuídate. Mire, van a andar arriba en los árboles, maestro Toro. Tiene el árbol, tiene el árbol. ¿Quién anda ahí? Sí, pues, los pesca, maestro. Tiene el árbol, edad. Tiene el árbol, tiene el árbol. ¿Eh? Ya lo vi, 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 maestro. ¿Dónde está el árbol? Ya, írelo, írelo. Aquí está, írelo, maestro. ¿Dónde está, dónde está, dónde está el güey? Ahí estaba, írelo. Írelo, írelo, írelo. Ya ve cómo tiene la cara. ¿Dónde está? Como de... Como de un guajolote. Mire, mire. Cuidado, cuidado, atrás. Apale, ¿dónde está? Apale. No sé. No te alejes, no te alejes. Véngase, maestro, véngase. Ahí se asomó, ahí se asomó. Apale, para ver si lo podemos agarrar. Esos son Nahuales. A ver si no se le va, maestro, ¿eh? Son Nahuales. ¿Cómo es Alexis? ¿Cómo es Alexis? Aquí estoy, güey. Allá andaba arriba, ¿lo viste? Sí, güey, allá andaba arriba, güey. Pero se siente bien culero aquí, güey. Hay que tener cuidado. Tenga, cuidado, maestro. Sí, sí, sí. Ahí estoy, maestro. Mira, 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 ahí arriba. Ahí va a andar, ahí arriba va a andar. No, ese güey se le va a pelar por arriba, ¿eh? Ese güey se le va a pelar arriba. Va para arriba. Va para arriba, maestro Apale. ¿Arriba dónde? Írelo, 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 írelo. Ahí anda arriba, ahí anda arriba. Ahí anda arriba. ¡Ey! Pero ese es uno. Falta otro, maestro. Son dos. Ahí hay uno. Falta uno. Oiga el otro, oiga el otro. Está rugiendo, está rugiendo. Por ahí anda el otro. Está rugiendo, está rugiendo. Ten cuidado, güey. Por ahí anda el otro. Ten cuidado, güey, porque si no me vaya a... Sí, güey, sí, sí, sí. Ahí anda arriba, ahí anda arriba, ahí anda arriba. Ahí anda el otro, ahí anda el otro también. Ahí arriba. Anda otro, güey. Sí, güey. ¡Ay, Alex, Alex! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡Maestro! ¡Murra! Acá corrió un... ¡Maestro! No mames, no mames. ¡Maestro, maestro, cuidado! Detenme, 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 güey. ¡Cuidado, cuidado! ¡Aca, acá otro, acá otro! ¡Cuidado, mira! No, se ve un chingo. ¡Aca, acá corrió! ¡Oh, qué chingos es! ¿Para qué ha corrido? ¿Para qué ha corrido? Espérate, güey, espérate, 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 espérate. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo traído a los pelos, lo traído a los pelos! ¡Cuidado, cuidado, eh! Agua es agua, maestro. ¡Maestro toro! ¡Maestro toro! ¡Maestro toro! ¡Maestro toro! ¡No lo tengo, güey! ¡Apa, ayúdame! ¡Neta! ¡No, mami! ¡Lo agarró el maestro! ¿No podemos arrimar o no? ¡Lo agarró, güey! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¡No, mami! ¡Lo bajó el maestro, güey! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Uy! ¡Está gruñuelto! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, maestro! ¡Cuidado, lo va a atacar! ¡Cuidado, lo va a atacar! ¡Cuidado, lo va a atacar! ¡Oy! ¡Ten cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Se fue! ¡A ver, vente por acá, por acá, por acá, güey! ¡Se le fue, se le fue! ¡Ey, ey, ey! ¡Vente, Lexi, por acá, va! ¡Acá va, güey! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, güey! ¡Agárralo, güey! ¡Por acá anda, güey! ¿Dónde se peló, güey? ¡Ya lo tenía el maestro, güey! ¡Ya lo tenía, güey! ¡A ver, venga, alumno! ¡Me creo que le agarró sus pelos! ¡A ver! ¡Lo agarró de los pelos! ¡Sí! ¡A ver! ¿Dónde, dónde? ¡A ver! ¡Ah, dame! ¡Besos, besos! ¡Sí, esto es lo que huele a... ¡Ah, sí! ¡Le arrancó los pelos! ¡Sí, huele bien feo! ¡Huele horrible, huele horrible! ¡Sí, cuando me agarró, no olía horrible! ¡Huele feo! ¡Por ahí ha de andar el otro! ¡Eran dos! ¡Ay, Dios mío! ¡La bajé cuando brincó, vi que! ¡Por ahí ha de andar el otro! ¡Se oye por ahí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos, mami! ¡Vamos a ver si lo agarramos, maestro! ¡Vamos a ver si lo agarramos! ¡Porque por aquí ha de andar! ¡Por aquí ha de andar! ¡Por aquí ha de andar! ¡Sí! ¡No, y traigo ya! ¡Ya me lastimé el pie! ¡Lo traigo como fisurado al tobillo, maestro! ¡Ya me dolió! ¡Lo traigo como fisurado! ¡No, ya no se van a dejar agarrar, maestro! ¡Le arrancó los pelos, mire! ¡Sí, sí! ¡A la hora que por! ¡Le arrancó los pelos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ahí ande el otro! ¡Ahí se dio el otro, maestro! ¡Ahí se dio el otro! ¡Aguas, eh! ¡No, ya no puedo correr, güey! Traigo el tobillo emadreado ¡Arriba, maestro! ¡Arriba, maestro! ¡Ay! ¡Arriba del árbol! ¡Ay, coño de su puta madre! ¡No mames, no mames! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Sire! ¡Ira, ira, 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 ira! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Cuidado, maestro! ¡Cuidado, maestro! ¡Bájenlo, bájenlo, bájenlo, bájenlo! ¡Bájenlo, bájenlo! No mames, bájenlo maestro, ahí está arriba, ahí está arriba ¡Muera, ahí está el otro! Aguas, güey ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Alexis! Maestro, Alexis, se ve Maestro, espérame ¿Qué pasó, güey? No mames, güey ¿Qué te pasó, güey? Maestro, maestro ¿Qué le pasó? Espérate, espérate, el brazo, el brazo, maestro, el brazo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No mames, me agarró! ¡Aaah! ¡No mames, ya lo teníamos ahí, maestro, eh! Estaba arriba del árbol ¡Ese era el otro! Sí, porque ese estaba pelón, ese no tenía Ese no tenía pelo, ese no tenía pelo No, estaba pelón Sí, no mames, me agarró el brazo, güey Aquí está el otro, maestro Sí, por aquí anda ¿El que parece guajolota? Por aquí huele, güey Ha de estar enojada por lo que la... Por los pelos, por los pelos ¿Dónde está tu transmisión, Alexis? Por aquí huele ¡Aira, acá está, güey! ¿Tu transmisión hasta dónde quedó, güey? El que se irá en la guay no va a poderse transformar ¿Con qué? Con esto ¿Por los pelos? Sí Ellos tienen que transformarse completos Mira, güey De hecho, tienen que ir a buscar dónde están sus bíceas Y dejar su bícea No, mames Las coches se están borrando, es ese Es el que me jaló, güey Es el que me jaló, güey Ya está ahí arriba, mira ¡Ah, no mames! ¡No mames, arriba, güey! ¡Ey! ¡Baja! ¡Bájate! ¡Ya ve! Me está abriendo el brazo Me está abriendo el brazo, güey ¿Son iguales, va, maestro? ¡Ay, mi brazo, mi brazo! ¡Tenga cuidado, maestro! ¡Ah! 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 Y si venimos luego y nos hace lo que nos va a hacer porque andamos lastimados y mejor déjenle los pelos ahí para que nos dejen trabajar porque está como enojado esa madre ya porque no podemos ya ¿Qué? 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 ¿Dónde? ¡Oyelo! ¿Eh? Sí, acá andan No, si quiere vamos a hacer eso, maestro porque si no, no nos van a dejar trabajar Mira, Alexis ¡Acá andan, güey! ¡Acá andan, güey! ¡Maestro, acá andan! ¡Acá andan! ¡Acá andan! ¡Acá andan! ¡Ire! Se quería llevar a esta madre ¡Ira! ¡Ira! ¡Un hueso, güey! ¡Ira! ¡Dejaron un hueso! ¡Maestro! ¡Adiós, maestro! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró, lo agarró! ¡¿Dónde?! ¡Lo agarró, lo agarró! ¿Dónde, maestro? ¿Podemos acercarnos? ¿Podemos acercarnos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No, mames! ¡Lo agarró el maestro, güey! ¡Maestro, güey! ¿Cómo? ¡No, mames, güey! ¡Ahí lo trae! ¡Ahí lo trae el maestro toro, amigos! ¡Ahí lo agarró el maestro! ¡Vamos a agarrarlo! ¡No! ¡Mames, güey! ¡Qué es al otro! ¡Qué es al otro! ¡No, mames! ¡Son dos, güey! ¡Son nahuales, maestro! ¡Son nahuales! ¡Nos podemos arrimar! ¡Tres, dos, dos! ¡No! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Tres, no dos! ¡Son tres! ¡Son tres! Amigos, nosotros tenemos que hacer caso a lo que digan los maestros Si no podemos arrimarnos, no nos podemos arrimar Javier Pérez, ahí le va su zoom, mire, amigo Aquí no pasa nada Aquí metemos zoom ¡Se fue el otro! ¡Ya se fue el otro! ¡Se fue el otro, maestro! ¡No mames, güey! Este lo tiene bien noqueado el maestro, mira ¡Ah, se cayó del árbol! ¡Se fue, maestro! ¡Se fue la orejota, perra! ¡Eh! A ver, espéreme, espéreme Dejen para arrimarnos un poquito, poquito Espéreme, espéreme, espéreme Si no, déjelo, maestro Porque luego no se van a ir Para que quedemos problemas ¡Vamos, ya! Para que no piense que no ¡Vámonos! ¡Ira, ira, ira! ¿Tiene plumas? ¿Tiene plumas, eh? ¡Sí! ¡No mames, Sira! Está... Está como respirando ¡Vámonos! Dej, de, de, de ¡Ire las plumas! ¡Vámonos, güey! ¿Ya vieron? ¿Es como un qué, maestro? Es que es un totole Es un totole Un, un guajolote, pues Se transforma en guajolote Esa es una, oye Ahí viene el otro Oye, el otro No, déjale, déjale eso Si quiere, maestro Para que no, para que no haya pedo Sí, es un, se transforma en guajolote No mames, está el otro Escúchase el otro, escúchale el otro Escúchale el otro Ahí es el otro hoy Ahí es el otro Escucha cómo le hace, güey No mames, güey Ve, güey Ve, ira, ira, ira Ve, 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 ve ¡Alexis! No mames, lo estoy, lo estoy... A ver, a ver, espérame, espérame, espérame Se para, se para, se para Vente, Alexis, vente, vente, vente Vénganse, 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 ya Ya vénganse No mames, yo sí lo grabé Es como un guajolote, güey ¿Lo viste? A mí, para que él hacía zoom Sí lo tenía a dos metros Miren, maestro Mire, aquí tiraron una vela y dejaron un hueso Sí, son ellos Ahí había otra vela grande Ahí había otra vela, sí No mames Nos quitaron la vela Hoy La vela grande Ah, es que pusieron vela Sí, mira, aquí está Aquí está uno No Y ahí dejaron un hueso, mire, maestro Sí, un hueso, maestro Una velita No manches Se cayó del árbol, maestro Lo bajó ¿No viste que lo empujé? Lo empujó y cayó Por lo bueno es que andaban con ustedes, maestro Eran dos nahuales, eh No, eran tres El otro estaba atrás, ¿no viste? Sí Agarramos dos El otro no lo pudimos agarrar ¿Se le peló a parte? Sí, sí Se fue No lo pudimos agarrar Esto está fuerte Vamos a hacerlo lo más rápido posible Hacer una limpia en el fuego y todo Para irnos Para irnos, ok Porque no voy a hacer que estén en la familia completa Exactamente Porque les escuchó ya en todo un niño Ok, amigos de Munra Vlogs 2.0 Voy a cortar Pásense a VirusMV VirusMV Ahí vamos a seguir, amigos Voy a cortar en Munra Vlogs Oye, arriba el árbol, arriba el árbol, güey Arriba el árbol A ver si nos dejan, maestro, eh A ver si nos dejan Porque se escuchó arriba, va, maestro, pale Sí, sí ¿Se escuchó allá arriba? Chéquenlo, chéquenlo ¿Se escuchó allá arriba, güey? Ponte trucha, Alexis, eh Mande ¿Qué pasó? ¿Quién eres? ¿Qué pasó? Chéquenlo, están hablando ¿Eh? Nos están observando Chéquenlo No, pues de que nos están observando Nos están observando Bueno Ya me quedo en Virus, amigos Me quedo en Virus Vamos a Dejen A ver Entonces necesitamos dejar las cosas, ¿verdad, maestro? Dejen su transmisión Lo más rápido posible No voy a hacer que regrese Ok, maestro Estaba muy afectado en la huela ese Ok O sea, pronto no va a regresar No, creo Ok Es difícil que lo agarren Saben que cuando es una energía fuerte No se lo puede agarrar Ah, la habíamos puesto Aquí así Aquí el otro día Espérame Tú ponla ahí Yo la voy a poner aquí, mira Esperen, amigos Dejen, acomodo Esta A su madre Estaba pesada, ¿eh? Oh, no No, maestro Tenía una fuerza Bien Bien gacha Casoroña No se acomoda esta madre Pero lo que me sacó de onda Estaba gorda Sí ¿No vieron la panza como la tenía? Como gorda Como si estuviera embarazada ¿Como si estuviera embarazada? Sí Ahí se quedó Ahí se quedó Sí, ¿verdad? Sí Pero ahora debe estar otro niño Porque se escuchaba niño Se escuchaba niño Ser una pareja en Aguales, maestro Sí, puede que sí Sí Puede que sea toda la familia completa Ok Tienen parido de compartir aquí, amigos Estamos Ok, vamos a hacerlo rápido, amigos Para poder salirte De este lugar ¿Qué te dice, maestra? Mi cámara está aquí, ¿eh? Dame Ok ¿Qué te dice? Me siento que se pongan ahí Al lado del fuego ¿Aquí? ¿En el fuego? ¿Por aquí? Sí Aquí miramos el fuego todo Acá Lo que vamos a hacer es una preparación Una limpia Para que nos apoyen Nos ayude El Señor y la Santa Muerte Lo vamos a hacer en nombre de ella Por eso la veladora Todas son de la muerte De mi Santísima Para que nos ayude a llegar A lo que es el recinto del Señor También nos acompañó El pot ropor El potrofí El potrofí Gracias. 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 Limpiense completamente, todo fuerte, fuerte, dejen todo ahí, todo, déjenlo, todo, para que, para que nos dejen trabajar estos, estos Nahuales. Gracias. 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 Doctor Jessica. Áluyanse, ustedes siguen los que están, no te lo va a pasar mal. No se distraigan, 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 no dejen que los distraigan a la leche, sacudete, limpiate, para mañana subir a la cueva, para agarrar y dejar todo lo que se necesite ahí dejar. Vamos a, vamos a, a dejejar esto hasta aqui y vamos a seguir hasta hasta lo que es el recinto y por qué que tiene el Provido te止 Estamos a presión, ya pusimos el esponja hacia el elemento fuego, y vamos a seguir. ¿Oye como un niño? Sí. ¿Verdad que sí? Sí se oye. Acá. Sí, como un niño. ¿Se oyeron? Sí. Bueno, pues vamos a ir bajando amigos, vamos a ir bajando, porque no dejan trabajar. Vamos a ir al recinto Maestro Toro para seguir trabajando para prepararnos para mañana. No sé si llegamos o no llegamos a las compartidas en 2.0 amigos, alguien que me diga, alguien que me diga si llegamos a las compartidas. O no llegamos a las compartidas en un Roblox 2.0. A ver, tiranme parillo amigos, de decirme. Ahí están cerrando portales Maestro Toro todavía. Ahí están cerrando portales ellos. Vamos a esperarlos. Dos mil cuatrocientas aquí. Ahí está el Maestro Toro cerrando con el Maestro Apal, están cerrando el portal. A ver, alguien que me diga cuántas compartidas se llegó. A ver, alguien que me diga si se llegó a cinco mil novecientas en 2.0. O sea, faltaron dos mil. Faltaron dos mil. A su madre. Y aquí cuántas llevamos. Bueno, pues te denme parillo y una compartidilla más aquí amigos. Aquí no sé cuántas, pero... Cuántas, vayan. Pero... A ver, Marce, cuántas compartidas llevamos aquí en MD. Regresamos nosotros ahorita. ¿Por qué Maestro? Vamos a ver este... Pues también son... Son aguales, son parte de brujos. Vamos a ver si están bien. Así es. Porque pues nos estaban haciendo maldad porque estaban ustedes, pero... No saben que nosotros podíamos agarrarlos. También tenemos la energía. Exactamente. Y este... Vamos a ver si siguen ahí. Ah, ¿ustedes van a regresar? Sí. En lo que si gustan, nos estén listos aquí, no va a pasar ya nada. ¿En lo que despedimos la transmisión? Vamos acá a pedir gracias a la madre naturaleza. Así es. Ok, eso no lo podemos grabar, ¿verdad? No, terminamos ya. Eso ya no lo podemos grabar, ¿verdad? Se puede grabar, sí. Ok, Maestro Pález, muchísimas gracias. Sí. Gracias, Maestro. Antes de que se me vaya, me deja su número de teléfono, por favor. Sí, claro que sí. 294-155-1112. Es mi único número. Recuerden, por medio de llamada, videollamada. Y por mi página oficial, es Brujo de Catemaco, El Toro. Es la única página, no es ningún perfil. Para que no le manden solicitudes ni mensajes diciendo que soy yo. Ojo. Ok. Tenga cuidado en eso. Gracias, Maestro Toro. Muchísimas gracias, Maestro Apález. Muchísimas gracias. Vamos a pasar acá. Ok, gracias, Maestro. 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 Gracias, Maestro.